Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Matusalén, el último guardado fue el 3 de junio, madre mía, pasó ya tiempo, estado junior, y bueno, vamos a intentar ya mejorar ese estado, que realmente no sé muy bien lo que tengo que hacer para mejorarlo, no sé si es que tengo que quedar primero en esta lista, lo cual creo que sería una locura, la verdad es que no lo sé, estamos ya a final de año, estamos en diciembre, estamos con el calendario entre jugar en Casa Blanca o Lars Hakan, saltar, no, 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 que se me va la olla tú, tenemos aquí, bueno, pista dura, pista dura, pista de tierra batida, 75 puntos y todo el rollo, es lo que vamos a jugar, y luego el otro que tenemos que es este, madre mía, estoy medio empanado, me mola bastante porque es el estadio este así como, yo que sé, no sé, me mola muchísimo, cubierto y tal, ya jugaremos aquí en algún momento, o debería jugar ahora, creo que voy a jugar ahora en este, sí, mira, tomad por culo, voy a jugar en este, me mola y además estoy medio empanado, así que yo creo que estaría bien, he estado practicando ahora un poquito el saque y yo no sé qué le pasa al mando, pero es imposible apuntar, si apunto a la derecha, como no apunte casi al máximo, no va a la derecha, el problema es que cuando apunto así, va muy a la derecha, con lo cual va muy fuera, pero si apunto menos, apenas va a la derecha, o sea, se queda casi la pelota en el centro y es algo que no entiendo, pero bueno, el caso, es que bueno, os informo un poquito, los últimos vídeos han sido, vamos ya por el capítulo 4, pero realmente el capítulo 3, por ejemplo, fueron 3 vídeos, si no me equivoco, en uno solo, lo cual es una locura, y el anterior fue un vídeo solo, pero resumido, vale, por eso duró media hora, y el anterior, bueno, duró una hora, pero eran 3 capítulos de una hora, o sea, que hice un resumen bastante loco, en esta ocasión, no sé si voy a realizar un resumen o no, pero, más que nada porque me llevó bastante tiempo, perfil del jugador, vamos a verlo un poquito, aquí lo tenemos, Matusalén Len, 1.72, peso 87 kilos, está gordo el amigo, es del 64, o sea, tiene 58 años, y tenemos un drive ya T59, un revés T57, servicio 49 y tal, potencia 59, mis objetivos son poner, sobre todo lo que yo quiero subir ahora es drive revés y potencia, eso es lo que más quiero yo subir, ya luego, a lo mejor le dedico también a la velocidad, resistencia, llevarlo al 49, sobre todo quizás la velocidad, pero bueno, de momento, estamos bien bastante por ahí, el top 1 es Nuelle, el segundo es Norieja, que ya sabes que es como que parece que es Nadal realmente, y nosotros estamos ya top 15 con 244 puntos, muy cercanos a todos estos realmente, con lo cual, si ganamos, podríamos colocarnos en el top 5, probablemente, a partir del número 2 y número 1, son los que más arriba están, NIE, que creo que aparenta un poquito a Federer, pues bueno, está ahí, así que nada, sin matilación, vamos a jugar, y estoy pensando en jugar al final en Casablanca, tío, porque al fin y al cabo, somos mejores, y con cada partido vamos a seguir mejorando a nuestro tenista un poquito más, así que vamos a jugar en difícil, y a ver, venga, sí, vamos a jugar en Casablanca, a tomar por culo, vamos a ello, información, es que ganamos 75 puntos, en el otro son 40, vamos a ello, a lo mejor nos metemos en el top 5, ¿no? en el, si ganamos este torneo, claro, igual podemos perder contra Sae Kim, que por cierto, ahora veis que aparecemos en un cuadro diferente, mira, en esta ocasión en el derecho, y ya nos jugamos contra los dos mejores, que es Nuelle y Noriega, así que lo malo, que vamos a tener que jugar la semifinal con Noriega, y la final seguramente contra Nuelle, así que, bueno, es lo que hay, vamos a ello, vamos a darle a jugar, y, y vámonos, como veis, tiene un general de 57, bastante potente, no me he fijado, no me he fijado en los demás atributos, y bueno, no sé si dejar, como digo, este vídeo completo sin editar o algo, la verdad es que no, no sé qué hacer, por cierto, me mola mucho, ¿eh? la, la entrada de este torneo, premios, que tengo, el dinero todavía no sé para qué sirve, es algo que, bueno, veo ahí, por comentar algunos fallitos que le veo al juego, que el otro día lo estaba pensando, tiene muchísimas, muchísimos aciertos, porque es increíble el juego este, es increíble, la verdad, vale, fijaos, hay, hay, la puerta de la entrada, había una cortina, y bueno, la sigo viendo, y está bastante guay, bueno, intentando hacer el saque fuerte, a 189, como podemos ver reflejado en el, eh, marcador de la derecha, buena, hemos llegado, corre, 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 ni de coña, vale, estupendo, y segundo saque a 154, saque cortado a, a 180, tú, que es bastante, el nota este, angula un montón, o soy yo, porque, eh, estoy teniendo problemas, intentando ahí apuntar un poquito, buenísimo, buena, buenísima esa, vale, bien, vamos, buenísima, ¿no? y yo, hemos mejorado muchísimo, o sea, se nota, se nota un huevo, estoy intentando sacar con el R2 y L2, que es como el, 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 el potente, y el, joder, ya estamos con la profundidad, amigos, me cago en todo, Pablo, venga, van, madre mía, ahora mismo estamos pasando por un poquito de problemas, eh, a 190, wow, no veas, eso es la potencia, gente, como hemos mejorado la potencia, también nos mejora, lógicamente, ojo, esa es buenísima, lo he visto demasiado cercano, demasiado metido, vale, vamos a hacerlo todo con, así, es que se me va siempre, tío, yo no sé muy en por qué, pero se me va siempre, tú, he estado, como digo, practicando, pero nada, cinco minutillos esta vez, ese paralelo, ahí lo tenemos, perfecto, estaba viendo que se me venía, estaba lloviendo que se me venía, y mira que estoy sacando perfecto, porque estoy sacando perfecto, gente, el saque es una cosa que tengo ya bastante interiorizada, y que hago perfecta prácticamente, ahí está, es que de verdad, odio la puta profundidad de este juego, es lo peor, es lo peor, es lo peor, porque estoy ciego y no veo una mierda, o sea, no, no soy capaz de ver la profundidad, ya no me voy a quejar mucho más, pero lo dicho, es que no veo la profundidad de la, de la bola, no sé a qué profundidad va a votar, y con lo cual eso, el timing me lo complica una barbaridad, porque, pero bueno, di usted nuevo, vamos a hacer un, es que además se van todos, tío, no entiendo, porque no estoy abundando hacia arriba, pero bueno, seguiré practicando aquí el saque con mi colega, buena esa, que mamón, que mamón, tío, tenía que haber hecho el globo, pero ya, se ha apuntado para abajo también, tío, yo el saque es una cosa, y yo creo que esto es aquí, porque estoy jugando en PC, que buena, tú, estoy jugando en PC, lo que quiero decir es que creo que en consola no me pasaría eso, yo creo, es que creo que es un problema de aquí, de la versión de, bueno, la versión ya sabéis, uy, 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 ese golpe dudoso, buenísima esa, que mamón, ¿no? Vale, bueno, nos ha costado, pero tenemos la ventaja, por fin, tenemos la ventajilla, por fin, así que venga, buenísima, ya está, pues 1-0, tío, ha costado, pero ahí lo tenemos, aquí vemos un poquito las sombras del estadio, o no, porque el sol está un poco, un poco ya caído, ¿no? Pero bueno, los detallitos de la pista, vale, buena, eso sí, claramente, y yo que he estado editando los vídeos y tal, quería que subía el colega, me pone nervioso, vamos por el paralelo, porque obviamente le iba a costar, ya que se ha ido hacia el centro, y le pillamos un poquito el contrapié, pero bueno, fijad la cortina, ahora la cortina está echada, ¿no? Uy, 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 vámonos, venga, saque y volea contra este, hemos jugado ya, la verdad es que no me acuerdo, vale, buen globo, ¿no? Buen globo, se puede ir para atrás, algunos van para atrás y les da tiempo, otros no tanto, buen paralelo, mejor, uy, 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 voy a decir, mejor volea, ¿sabes? Porque madre mía, vale, vamos a intentar ya sacar fuerte, pero que entre, ¿no? Es que no me entra ni una, y las otras veces me entraba, quizás se está viendo el saque descompensado, que buena, por la potencia, porque a más potencia más descontrol, ¿no? Vale, ahí me ha entrado, pero porque le he dado muy hacia abajo, tío, vamos a intentar hacer eso, ahí está, ahora sí que me entra, buena, vale, bien, venga, va, quería que subí el colega, bien, la he dejado, ahí está, ahí está, vámonos, ¿eh? Vamos con un cortado, buena, me ha entrado, yo ya lo que quiero es que me entren los primeros, buena, muy buena esa también, buscamos ahí el contrapié, lo hemos más o menos pillado, pues ahí tenemos el 3-0, tío, sí señor, bueno, además, si no he edito los vídeos o lo que sea, o no he edito algún vídeo, podría estar bien para ver, para verlo completo, ¿no? Pero bueno, lo guapo de la edición también es que obviamente, pues, no se hace tan pesado, pero bueno, 80 puntos de experiencia, vámonos, 80 ya son, entre comillas, poquito, aquí jugamos contra Noriega, la vieja, así que importante, ojalá que haya perdido en el otro emparejamiento el número 1, que diga Nuelle, pero no, como veis va ganando, así que nos va a costar bastante quitarle esa primera posición, tío. Bueno, si nosotros nos ponemos top 2, podría ser muy interesante, ya que Noriega seguramente le tocaría contra Nuelle, ¿vale? Siempre jugaremos la final contra el número 1, y el número 1 quizás le tocara contra, ¿sabes? Perdir antes, entonces sería interesante. Pero bueno, vamos a jugar contra este tío, ojo, cuidado, porque ya sabéis que el nota está, juega bien, aunque le hemos ganado los últimos partidos. Y vamos a mejorar aquí, tenemos 80 puntitos, que ya es de locos, esto es de locos, ¿no? O sea, si mejoro el drive, se me van los 80 puntos del tirón, tú. ¡Qué locura! Vale, pues deberíamos mejorar, mejoro el servicio, tío. Estoy por mejorar el servicio, ¿eh? Un poco. Porque mejora la precisión, la potencia y la seguridad de los saques. Y creo que tener un buen servicio también es importante. El revés también lo es, así que yo diría que primero... Son 30 puntos, ¿no? Son 30 puntos. Voy a mejorar el revés, porque al final creo que me compensa más. Y por aquí, no sé si mejorar un poquito más la velocidad o algo. De momento lo voy a dejar tal cual. ¿Quiero guardar los cambios? Sí. Me dejo ahí la recámara 20 puntitos para la final y a ver qué hacemos. Y vamos a darle a jugar, vamos a ello, sin más dilación. A por él, con un drive de 65, no sé qué, de 69. No sé si irán mejorando ellos, ¿eh? Sería un detallaco, por cierto. Eso siempre lo he dicho, que si los jugadores, a medida que van mejorando la carrera, algunos van mejorando y tal. Sería un detalle increíble. ¿Veis la entrada? Con las lonas y tal, que está ahora mismo completamente abierta. Pues luego se... se descorre, ¿no? Así que, bueno, vamos a por Noriega. ¿Veis que está ahí abierto, no? Uy, he hecho el saque patata. Pero bueno, muy bien el partido anterior, porque... Conseguimos remontar... O sea, salvar ese 40... O sea, ese no sé qué 40 que teníamos en contra. Esas polas de break que teníamos en contra durante... Bueno, hemos tenido varias, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Yo he soltado. Bueno, lo dicho. Vale, nuestro objetivo es este, ¿vale? Siempre. Uf, demasiado para abajo, creo yo. Pero bueno, nuestro objetivo es siempre... Ganar el... Ganar el lado de la ventaja fácil. Vale, buena. Vamos. Bueno. Que angule él. Vamos. Me cago en todo. Qué buena esa. La alarma, tío. Es que siempre me despierto antes de que me suene la alarma. Y siempre se me olvida apagar luego la alarma. ¿Por qué? Bueno, porque me despierto como dos horas antes. Ahí va a llegar, ¿no? Vale, el revés era su punto débil. Si no recuerdo mal de este tío. Así que... No, Pablo. No hagas eso. Que en este juego va súper lento. Pues tenemos un 15-40, tío. No tengo más alarmas puestas. Último enfrentamiento contra... Anda, mira. Qué guay, ¿no? Vale. Vamos allá. Tío, te hubiese imaginado que hubiese entrado a la T o algo, tío. Hubiese molado mucho. Aprieta ahí un poquito. Joder con la profundidad. Qué injusto es. Para mí, tío. Qué injusto es para mí. Bueno, vamos a tener aquí un partido largo y duro. Porque hay que romperle. Y nos va a costar. Era una dejada. Uy, uy, uy. Menos mal que no entraba. Eso era punto, ¿sabes? Eso era punto, tú. Buena. Vamos. Buenísima esa, apretando. Y es que me como la profundidad, de verdad. Es que intento no quejarme todo el rato de la profundidad. Pero es que cuando me pasa, no sé por qué tengo la necesidad de contarlo. Loquillo. Joder. Es que es perder punto ganados por eso, trunco. ¿Habéis visto que han cerrado las puertas? ¿Las cortinas? O a lo mejor es que es el cambio de pista. No, ¿no? El cambio de lado. No creo. Venga, va. Como digo, estos son partidos de aguante, colega. Son partidos de aguante. Partidos de aguante, hijo de puta. Pero es que el nota está jugando mucho mejor de lo que jugaba antes, ¿eh? Porque antes, vamos, fallaba más. Hacía mucho más esto, tío. 30 iguales. Venga, podemos, ¿eh? Hemos descansado un poquito. Qué mamón, ¿eh? Qué mamón. Qué mamón el saque que me ha hecho, tú. Vamos a tener que cubrir un poquito más el ángulo. Vamos. Venga, tío. Aquí es importantísimo, ¿eh? Vale. Ahora, cubrimos un poquito más el ángulo. No, tío. Qué putada. Podríamos habernos puesto ahí con ventajita. Bueno, a ver qué hacemos ahí, ¿no? O sea... A ver qué hacemos ahí, tú. A ver si podemos remontar esto, tronco. Pero... Complicado, ¿no? Muy complicado, ¿no? Muy complicado. Es que es jugar todo el rato. De ahí, un gane o pierda, ¿eh? Es jugar todo el rato con dudas, tío. ¿De dónde va a botar la pelota? Porque es que nunca estoy seguro de dónde va a botar la pelota, tío. A qué profundidad, ¿sabes? ¿Qué haces, Pablo, colega? Bueno, no pasa nada. Buena, no llega. Si llega. A lo mejor deberíamos haber subido o algo, pero bueno. Venga, ¿eh? Ixi. Me ha faltado ahí un poquito. Buenísima esa. Muy buena esa. Buen ángulo ahí, ¿eh? Muy buen ángulo ahí. Bueno. Tenemos que ganar su saque sí o sí, así que... Vamos a ello. No queda otra, tú. Joder. Cada uno jugando peor. Buena. Buena. Apretando ahí. Uy. Muy bien. Bien. Uf. Primer intercambio. Ha sido nuestro. Estamos nosotros mejor de cardio que él, ¿eh? El marcapaso. Me cago en los saques suyos, tío. Está teniendo buenos saques el mamoncio. Tío. Corre. Me cago en la puta, tío. Me va a ganar el puto saque, de verdad. Joder. Vamos. Oh. Oh, los cojones. Oh, los cojones, tú. Tiene una pinta de que han mejorado, tío. Vamos. De verdad, ¿eh? Como que me da la sensación de que juega mejor que antes. También es verdad que hace mucho tiempo que no juego. Eh, soy subnormal. O sea, tenía que haber echado al revés. Pero mira. Ha fallado porque ha dicho. Ha visto el ganador. Y claro. Como iba en desventaja. Pues. Se ha puesto nervioso. Ojo. Que se va esto. Se pone esto lentito. Estamos, por cierto, a día 9. Por si alguien se lo pregunta. Cuando estoy grabando yo esto. Eh, tío. Me va lenta el juego. Vale. Ya parece que mejor. Uf. Vale. Vamos a ello. Su María. Que hay gente que estornuda. Buenísima. Bien. Bien. Toda la boca. Vale, va. Buena esa. Es como una especie de murmullo, ¿no? Buen ángulo. Apretamos ahí. Un cortadito por allá. Vamos. Buena. Ahí le da muy mal. Vale. Mejor va. Muy buena. No te aprieta, tío. Pero bueno. Era complicada esa, tío. Buena. Buenísima. Buenísima. Llega todo. Buena. Buenísima. Uf. Casi, eh. Se saqué. Ahí está. Sacando al revés. No me lo puto, creo. Le he dado muy pronto. No pasa nada, va. Buen saqué. Buena, 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 buena. Joder con el... Va. Buena, bien metida. Vaya como aceleró, eh. Vamos. Vamos. Estamos arriba, gente. Estamos arriba. A ver si podemos brequear de nuevo. Buena. Que la hallada con el revés ha sido la leche. Ha intentado apretar ahí. Es lógico. Angulamos para llegar a su revés. Y allá no llegamos. Pero bueno. Eh... Le obligamos a jugar dos o tres golpes más. Y eso en muchas ocasiones... Es bastante importante. Ya que... Conseguimos el error, ¿no? Del rival. Bueno. Vale. Joder. Está ahí apretando. No me gustaría jugar un tiebreak, la verdad. Pero bueno. Mierda. Bueno. Está a tope con las pulsaciones. Buena esa. Buenísima esa. Que espabile. Que espabila, colega. Vale. A ver dónde va. Uf. Venga, tío. Buenísima esa. Va. Vamos. Vamos. Fuera, tú. Lo ves resistiendo, aguantando. 40 iguales. Dos puntitos más y a tu puta casa. Buena esa. Muy buena esa. Qué lástima, tronco. Quizás me tenía que haber jugado el golpe fuerte, ¿eh? Para el paralelo, tío. Buena. Muy buena. Hemos pillado ahí el contrapié, sí señor. Él sí se ha jugado el paralelo. Y menos mal que no la ha entrado, ¿eh? Buena va. Igual mejorar la velocidad próximamente va a ser interesante, ¿eh? Nos quedamos muchísimo tiempo trabado en el resto. Y se nota bastante. La profundidad, tío. No la veo. Pero bueno. Buena, buena. Joder, colega. Ya he perdido ahí la ventajita que tenía. Buen ángulo. Menos mal. Buenísima esa. Va a llegar a todo porque el nota es flash. Buenísima, coño. Joder, qué complicado, tío. Con el tema de la profundidad y sus mierdas. Porque es que además no... No está la posibilidad de ponerlo, tío. Venga, ¿eh? Tenemos que romper aquí. Aunque curiosamente... Nada. Curiosamente nada. No sé qué ha hecho. O sea, está nervioso. Va, ¿eh? Pues acaso... Sacaso, gente. Ese saque es el que tengo que hacer. Que no sé realmente... Ni cómo lo hago. Pero bueno. Buenísima. Dominando con el servicio. Vale. Tenemos dos oportunidades para romperle... Y obtener un puntito. Vale. Menos mal que se lo he leído. Dentro que cabe. Pero bueno. No ha servido de mucho. Pero podría haber servido. Ese es el... El tema. Que podría haber servido. Ha sido dentro, ¿no? Buenísima, Pablo. Buenísima. Muy bien. Nos defendemos. Ahí está. Buena. Buena. Vale. Joder. Estoy intentando angular un poquito. Muy buena esa. Joder, Pablo. Miro más al muñeco de fondo que a mi muñeco, tío. Joder. Joder, colega. Bien. Menos mal, tío. Es que me enfadaría mucho, tío. El tener que perder por... Por la mierda esta. De la profundidad, tío. Menos mal que ha fallado el otro. No me voy a jugar el saque. Además, el saca a 144. Que no sé muy bien a qué es de vídeo. Ojo. Tenemos dos bolitas de partido. Buena esa. Muy buena esa. Y aquí apretamos. Ahí está. Nos ponemos de derecha. Y... Perfecto. Acostado, ¿eh? Casablanca. Tenis complex. Y las puertas, lo dicho. No sé por qué. Pero algunas veces está cerrada la cortina. Otras veces abierta. Es raro, ¿no? No sé si es un fallo o un detalle. Entiendo que es un fallo, ¿no? Es que los fallos que tiene este juego les queda hasta bien. Pero bueno, uno de los errores que yo veía en este juego, por ejemplo, es el dinero. Que es algo que, bueno, tampoco importa mucho. ¿Veis que la cortina ahora está cerrada en el fondo? A lo mejor es por el lado de la pista o algo, aunque yo creo que no, pero bueno. El dinero como que, de momento, es absurdo, ¿no? No sirve para nada. Tenemos 150 puntos de experiencia. Genial. Así que vamos a... Jugamos contra Nuel. Es que el Nuel, ¿ese dónde es? ¿Del Congo o qué? 150. 150. Y yo, es que son... Es que no tenemos ni para mejorar dos puntos de drive, tío. Es una bestialidad. Creo que lo suyo sería ponernos todo en 50... Es que, tío, 80 puntos. Pero bueno, más es 150 y más es 300 y mucho más es 400, ¿no? O sea que... Aquí técnicamente lo que más interesa, ¿no? Sería mejorar las cosas al 69 como mucho, creo yo. Porque es que de 80 pasar a 150 es como ya demasiado, ¿no? Con esos 150 puntos, en vez de mejorar una habilidad de drive, podrían mejorar bastante más, ¿no? 5, ¿no? De 30. O sea que... Es que, claro, es de 50 a 59. Sí, yo creo que vamos a mejorar el servicio, gente. Es que son 30 puntitos y no 80, ¿sabes? Puedo mejorar dos veces aquí por una de la otra. O sea, cuatro veces incluso. Vale, ¿qué otras cosas serían interesantes que mejorar? Por ejemplo, pues yo creo que la velocidad, ¿no? Yo creo que la velocidad, que obviamente puede mejorarlo el doble. Así que, ¿por qué no nos ponemos ya en 49? Mejora la velocidad y la capacidad de reacción del jugador, que será más veloz y podrá cambiar de dirección más deprisa. Eso está bastante bien. Y luego tenemos la resistencia, que ayuda a recuperar la energía después de una larga carrera. Un cambio de dirección, brusco y todo el rollo, ¿vale? Yo creo que mejorar esto así a priori va a estar bien, ¿vale? Así que lo vamos a dejar tal cual. Y bastante bien. Vamos a ello. Vamos a por Nuel, que ha ganado todo. Emparejamiento nos ha costado en la semifinal. Fijaos, hemos quedado 4-3. Él ha quedado 4-2. O sea que lo ha tenido más o menos sencillito dentro que cabe. Así que vamos a por él con un buen servicio. Que tiene, 60 de servicio. No me ha dado tiempo a leer más nada. Pero bueno, no sé si contra él he jugado ya. A lo mejor tengo alguna fotillo por aquí de las que hice. Pero no lo sé con seguridad, ¿eh? No lo sé con seguridad. Él no es este, ¿no? No, tengo noriega. Y ya está. Turner y no sé quién más. Bueno, vamos a ello. Pero bueno, este tío subía la red. Este tío corría también bastante, ¿no? Uy, el saque más asquerosillo no puede ser. Venga, va. Fijaos las pisadas que tiene. O sea, es que es la leche, tío. Bueno, estamos jugando ahora mismo bastante mal. Me intenta hacer el contrapié. Buenísima, ¿eh? Pua, chaval. ¿Cómo ha llegado el otro de bien? Está jugando también con la profundidad un poco. O me lo parece a mí. Buena esa. Vamos. Ahí está. Empezamos ya nosotros a ahí. A entrar un poco más. Venga, va. Se abre. Buen saque el colega. ¿Vale? Pillamos toda. Importantísimo. Muy buen cortado. Busco el contrapié. Y sobre todo el abrir el hueco. Ahí está. Tío, la profundidad de los cojones. Pero bueno. Es que he soltado antes pensando de que la bola estaba más profunda, tío. No sube. Ahí está. Vamos. Mierda. Ese golpe, lástima, ¿eh? Buena esa. Ahí está. Ha intentado recuperar un poco de posición. En la línea de fondo. Y le he hecho la bola demasiado rápida y se la ha comido. Eso está bien. Le estoy tirando mucho a su drive. Realmente no sé qué sería mejor. Pero bueno. Me estoy enfrentando contra el top 1 y top 2. Y no es algo fácil. Él nota sacando a 202. Bueno, ¿te imaginas que llega a entrar? Me cago en panini. A ver si algún día entra. 189 de momento. Segundo saca 148. Bastante más débil. Buen revés. Voy a jugarle con el contrapié. Buen ángulo. Buena también esa, ¿eh? Muy buena. Chaval de bestias. De low cost. Vale, no se esperaba ese saque. No se lo esperaba, vamos. Buena. Ojo. ¿Cuánto resto tiene el colega este? Porque está fallando mucho. Buena va. Estamos muy metidos en pista. Pero... Vale, cuidado aquí que puede crear ángulos. Bueno, ha fallado de milagro, ¿no? Ha fallado de milagrito. De momento fácil, ¿eh? Un 0-2 que nos ponemos bastante fácil, la verdad. Una dejada por la puta cara. Y ahí un poco más fuerte. Habéis visto, ¿no? O sea, una dejada para hacer que suba un poco. Y nos ha salido espectacular, la verdad. La dejada por desgracia en este juego es una mierda. No es ni dejada realmente. Corre. Bueno. Un puntito que gana. Muy bien. 15 iguales. Vamos a ver si podemos rematar ya el partido en el resto. Que de momento podría serlo perfectamente. Así que me noto con muchas posibilidades de cerrar rápidamente este encuentro. Vamos. Flojita ahí. Angulamos un poquito más. El paralelo potente. Otro más. Angulamos otro poquito. Intenta defenderse como puede. Un poco a la desesperada. Ahí falló ya un poco. Pero bueno. Seguimos. Vamos a hacer contrapié. No nos ha funcionado mucho. Pero bueno. Venga, falla. Por muy poco, ¿eh? El colega está fallando por muy poco. Está cansado. Le hemos hecho correr un poco. Ojo, ¿subía la red o me lo ha parecido? Buena. Bien, 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 bien. Buena esa. Buenísima esa también. La profundidad del gol que hace le da hoy. No sé qué ha pasado ahí. Pero bueno, punto de campeonato. Nos centramos en este punto. Y no en el de antes. Que no sé qué cojones ha pasado. Ahí está. Al revés. Buena. Vamos. Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Victoria, gente. Y por un momento no iba a jugar aquí, ¿eh? Pero he dicho qué cojo. Porque me veía empanadísimo, ¿sabes? Mira el otro ahí sentado ya. Qué guapo los detalles esos, ¿eh? Nada. Increíble. No me había fijado yo en ese detalle, tú. No me había yo fijado en ese detalle, colega. No hemos subido en ningún momento en este torneo. Ni falta que ha hecho. Bueno, igual con Norieja a la vieja. Un poquito, un poquito, sí. Pero bueno. Ninguna is, por supuesto. Pero puntos ganadores. Pues muy poquitos. Dos. Y errores no forzados. Cero. La verdad es que también no hemos hecho ningún error no forzado. Así que bien. 190 que no están. Está bastante bien. Y nada. Hemos ganado el último torneíto. Que se vayan espabilando los colegas. Y de momento se nota muchísimo toda la experiencia que le estoy dando al muñeco. O sea que bastante bien. Emparejamiento por si alguien tiene curiosidad. Comenzamos aquí. 3-0. Luego nos costó mucho el partido este. 4-3. Y luego otro 3-0 contra el número 1 del mundo. Del mundo de los juniors. Por supuesto. Info del torneo no hace falta. Aunque nos hemos llevado unos 100.000 más de dinero. O sea que genial. Premio del torneo en total son 422.000. La suma de todo. Lo cual me parece demasiado exagerado. Así que bueno. A lo mejor tiene en cuenta el femenino. Que a lo mejor no se ve aquí. Pero habrá femenino. No entiendo. Salimos. Más 75. Y nos ponemos como dije. Top 5 amigos. Madre mía. Ahí estamos. Con un premio de 422.000. O sea. Dinerito. Dinerito tenemos. Pero bueno. Estamos en el top 5. Ahora toca finalizar el calendario. Finalizar la temporada. Y bueno. Vamos a ver el área del jugador. Por supuesto. Tenemos 190 puntos. Hemos mejorado la velocidad al máximo. Podríamos mejorar al máximo la resistencia. Y entonces. Pues nos quedarían todavía 40 puntitos. La cosa es que la resistencia no es algo que yo vea. Así a priori. Como algo interesante. ¿No? Para ello. Creo que voy a mejorar. Tanto. El servicio. Lo voy a mejorar. Vamos a mejorar el servicio. Aumenta la precisión. La potencia. Y la seguridad. De los saques. Lo que me da miedo. ¿Sabes qué es? Que yo mejore esto. Y no note diferencia. Tío. Porque creo que es un problema más del. De la versión esta en PC. ¿Sabes? Yo creo. Es la sensación que me da. Entonces. Me da un poquito de miedo. Bueno. Vamos a subir el servicio. A 55. Le vamos a subir bastante. O a 54 incluso. Y ya lo demás. Es que como digo. La potencia. El drive. Y el revés. Que es lo que yo le quiero subir. Como veis. Cuesta ya 80 puntos. Vamos a 55. Y toma el propul. Ok. Guardamos. Claro. Vamos a guardarlo. Eso ya está hecho. Y bueno. Calendario. Como veis. Hemos terminado. Vamos a hacer una. Una vista completa. De todo el calendario. De lo que hemos hecho. Jugamos aquí en difícil. En enero. Quedamos en cuarto final. O sea. Cuarto de finales. Primera ronda. Luego jugamos. Fuimos muy de chulitos. Diciendo. Ey. Hemos ganado. No sé qué. Los anteriores encuentros. Tal. Hemos pasado a junior. Estoy muy motivado. Me voy a poner ya. Contra. Contra el puto amo. ¿Quién nos tocó? Norieja. El número uno. ¿No? Actual. Ahora mismo no. Pero en ese momento. Era el número uno. Así que luego dije. Vale. Me voy a bajar un poco. Vamos a jugar en fácil. También perdí en primera ronda. Luego jugué en marzo. Me flipé otra vez. Me tocó Norieja. Y entonces decidí. Creo que. Ni siquiera jugar el partido. O el partido que no jugué. Sí. Creo que este. Ni lo jugué. Vale. Me tocó otra vez Norieja. Y no. No lo jugué. Luego jugué. Jugué otra vez en fácil. Y también perdí. O sea. Como veis. Perdí los cuatro primeros encuentros. En primera ronda. Aunque este partido en fácil. En Atlanta. Me sirvió. Para. Bueno. Entender un poquito más. El tema de los golpes. Y todo el rollo. Estoy como practicando. Luego en mayo. Seguí con el fácil. Lógicamente. Ojo. Obtuve. Buenos resultados. Ya que gané. Vale. Tal cual. Como eso. Junio. Me flipé otra vez en difícil. En junio. Seguí flipándome en difícil. Luego. Bajé a agosto. Y como veis. Todo el rato. En primera ronda. Y ya en septiembre. Dije. Mira. No gano. Ni en fácil. Ni en difícil. A tomar por culo. Voy a jugar ya. Difícil. Y. Me da igual. Vale. Si pierdo. Pues pierdo. Y con esa tranquilidad. Pues gané ya. Amsterdam. Gané increíble. Y luego. Y luego jugué en fácil. En Fiji. ¿Por qué? Por la pista. Porque me molaba muchísimo. La pista. Que era la de madera. Luego jugamos en Moscú. Y lo ganamos. Y por último. Casablanca. Y también lo hemos ganado. Con lo cual. Hemos obtenido ahí. Muchos puntos. Y si bien. La. El principio. Y prácticamente. Mitad de temporada. Ha sido una castaña. Pero. El último cuatrimestre. Ha estado bastante bien. La verdad. Es que hemos ganado. Es que hemos ganado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Los últimos cuatro meses. Como digo. Los últimos cuatro meses. Y el de Teranga. De aquí. De mayo. Hemos ganado cinco torneos. De los cuales dos. Son fácil. Y tres son difícil. O sea. Yo. Ojo. Bastante bien dentro de lo que cabe. Podría haber sido muchísimo peor. En cuanto al. A la temporada. A la temporada. Vamos quinto. 319 puntitos. Y como veis. Ya nos va a costar bastante más. Superar al suizo. Y bueno. Superar a. Al primero. Y al número dos. No. El primero. Es que. Si sigue llegando a semifinales. O a la final. Pues obviamente. Va a obtener unos cuantos puntos. Lo suyo es que pierda. En primera ronda. Lo que pasa. Que claro. Vamos a tener que jugar ya a partir de ahora. Torneos importantes. Torneos de. De primer nivel. Y prácticamente eso. Lo bueno. Que estamos quinto. Ya está. Para que nos sirve. Pues no lo sé. De momento. No tengo ni idea. Perfil del jugador. No hace falta. Aunque. Vamos a ver un momento. La identificación. No. Lo que me interesa. Es. Los atributos. Tampoco. Aunque aquí. Molaría. Que se viera la media. De todos ellos. No. La revisión de la cadera. De la cadera. Sí. De la carrera. Victoria. Frente a derrotas. 15 victorias. 7 derrotas. Títulos en carrera. 5. Y premios en la carrera. 422.000. Y prácticamente. Ya está. ¿No? Puntos en la temporada. Y todo eso. Ojo. Vamos a tener muy buena. Muy buena. Chance. ¿No? Por así decirlo. Para en la siguiente temporada. Seguir sumando puntos. Y que no nos bajen. Prácticamente nada. ¿No? Hasta. Hasta septiembre. Vamos a tener ahí. Muchísimos puntos. Que sumar. Si ya simplemente. Ganando un partido. ¿No? Pero bueno. Información del jugador. ¿Esto qué es? Casa Blanca. No sé qué. Distribución de puntos ganados. Esto mola un montón. ¿Eh? Fíjate. O sea. Yo como juego. Pues yo juego. Mis puntos ganados. Son por errores no forzados del rival. El 50%. Y por puntos ganadores. El 40. Ojo. No está tan mal. Luego. Distribución de puntos perdidos. Errores no forzados. Yo. Es por el 44. Y el 45%. Por puntos ganadores. Lo cual. Pues no. No está mal. El ex. Si saque ganadores. Y errores no forzados. Ojo. Solamente pierdo. Por un 8% de errores. De errores. Ah. De errores forzados. Ok. Pero de errores no forzados. Un 44. Eso hay que bajarlo. Como digo. En fin. Terminamos aquí. Siguiente. La temporada ha terminado. Y no has conseguido encararte. Encaramarte. Al top 3 del circuito junior. Pásate por la Topping School. Para afinar tu fundamento. O dedica algún tiempo. A decidir que clase de jugador. Quieres ser. En evolución del jugador. Y prepárate para enero. Que es cuando se abre. La nueva temporada junior. Vamos. Que lo hagamos de nuevo. Me cago en tu puta madre. Amigo. Me cago en tu puta madre. Has llegado al circuito junior. Otra vez se repite. Tío. Pues esto a mí. No me ha gustado. Porque ha sido como. En plan. Hola. Hola. Y mira que hemos hecho. Buenos torneos al final. Lo que pasa es que. No ha sido. No ha sido suficiente. Aún así. Estamos mucho mejor. Puntos de temporada. Ahora como estamos. Por cierto. Calendario. Bueno. Empezamos de nuevo. ¿No? Pero en la temporada. Estamos quinto. ¿Vale? Porque. Es como que se nos borran todo. O sea. Esto ya sí que sería. Un poquito más fácil. Lo que pasa es que. También depende un poco. De la suerte. ¿No? Pero bueno. Lo bueno. Como digo. Es que vamos a tener. Si ganamos los torneos. Y tal. Y yo estoy acojonado. Un poquito. Porque es que. Me puede pasar otra vez. Que. Lo importante. Es que ganen estos dos. Siempre. ¿Vale? Y yo. Lógicamente. Para que los demás. No puntúen. ¿Sabes? De hecho. Sería lo suyo. Que el tercero. Por ejemplo. Ni siquiera jugara. En primera. O sea. En difícil. Que por cierto. El que gana aquí. Por ejemplo. El que queda finalista. Se lleva 35 puntos. Ok. Y el que gana aquí. ¿Cuánto se lleva? 40. ¿No? Vale. Es que ganar. Ganar en difícil. Es la clave. Gente. Si ganamos 6 torneos. En difícil. 6. 6 torneitos. Estaría muy bien. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Quería hacer una especie de vídeo completo. Al 100%. Para que veáis este juego. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Voy a jugar este juego en directo. Así que tendréis más información en el canal. Próximamente. Y creo que puede estar. Puede que se haga un poquito más ameno. Y esta temporada. Como digo. La voy a jugar en directito. En el canal de Tui. De Tui. ¿Vale? En la plataforma moradita. Que además tengo ganas de darle un poquito de ahí. De contenido. Y nada. Si queréis acompañarme. Y eso. Pues la verdad que se echa el rato. También mucho más agradable. En fin. Muchas gracias por verlo. Por el apoyo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.